Varias medallas en concursos internacionales... ...dan fe de que están entre los mejores quesos del mundo... ...un Olimpo al que la empresa El Bosqueño... ...ha llegado gracias a unas recetas curtidas... ...con los mejores ingredientes del Parque Natural de Grazalema... ...en Cádiz, el rincón más lluvioso de España. Se trata de una cooperativa que fundaron en 1986... ...en la localidad de El Bosque, entre otros... ...los hermanos Miguel y Ramón Gago... ...que desde su infancia, como casi todos los niños de la zona... ...vieron como sus padres hacían sus propios quesos en casa. La calidad de los pastos que alimentan a las cabras, payoyas... ...y a las ovejas merinas grazalemeñas... ...dos razas autóctonas de la zona... ...es el secreto de este éxito... ...así lo ha explicado a Efe Ramón Gago. Aparte de una cosa que es primordial... ...que es la raza, la cabra, payoyas... ...son los pastos, otra cosa son los pastos... ...independientemente de la raza y los pastos... ...pues es el saber hacer del artesano quesero... ...que tenemos cada uno en nuestra industria, ¿sabes?... ...nuestra fábrica, pues tenemos... ...y le damos nuestro toque... ...y ahí es donde está la sabiduría... ...o el paladar o lo que sacamos, los quesos que sacamos". Esta quesería, que fabrica actualmente 140.000 kilos anuales de queso... ...se ha convertido en una auténtica embajadora de la zona... ...con premios nacionales e internacionales. ...y le damos... ...y le damos... ...y le damos...